¡Muy buenas chavales! Soy Camilo y estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! Hoy vamos a empezar una nueva serie Bueno, a ver, es una serie más o menos antigua Que en este caso va a ser un Rock to Diamond como tal Pero va a ser una serie hecha diferente ¿Vale? Van a ser vídeos largos Van a ser... bueno, van a ser partidos... bueno, vídeos largos ¿El por qué? Porque voy a estar jugando literalmente 2, 3, 4 partidas de seguida, ¿vale? Vamos a hacer un Rock to Diamond mostrando todas las partidas Y como no quiero que sea un Rock to Diamond Demasiado largo o con demasiados vídeos Porque en total, si yo me pongo a jugar aquí partidas Solamente para salirte cobre Van a salir... o sea, van a ser por lo menos 5 partidas Es decir, que si hayan como 5 vídeos Y serían unos 5 días Pues digo, vale, hago una cosa Digo... muestro Madre mía, esta mira tú Digo, muestro Podríamos coger una Twitch, ¿no? Romper esa mira cacota Bueno, no pasa nada No pasa nada Por cierto, tengo una cuenta llamada Tyeneva Eh, vais a ver justamente por aquí Que bueno, es esta cuenta como tal Llevo literalmente 0 partidas He hecho una partida justamente ahora Eh... estoy grabando esto a día 2 de octubre He hecho una partida ya en casuales ¿Vale? Por el hecho de que llevo 20 días sin tocar el juego ¿Vale? 20 días sin tocar el juego Así que bueno, me he instalado el programa ese Todavía no lo entiendo demasiado bien Pero bueno, han puesto Claymore Han puesto Claymore Vale Lo he dicho, 20 días sin tocar el juego, ¿vale? Bueno, sí, perdón Lo toqué para... ¿Una escopeta? Eso es una fan Miradme, me parió Vale, esta va a ser con ClickHat Pues, parce Vale, pues de aquí nos vamos Hola, ¿qué tal, amigo? Es una cuenta en la que llevo Muchísimo tiempo sin tocarla Ni jugar y tal Absolutamente nada con ella Pero bueno ¿Vale? No, no hay problema Voy a postrar toda la partida O todas las partidas en principio ¿Vale? A no ser que me cagas o lo que sea Pero bueno, van a ser, lo dicho, vídeos largos Igual son solamente dos partidas en el día de hoy Para que no tarde demasiado En renderizarse los vídeos y tal Pero bueno Qué buena esa meta, amigo Vale, vamos a tener un chubito por aquí A ver si me cargo lo que haya ahí de abajo Vale, tú que tienes que ir a la paleta Y ya nadie aquí, perfecto ¿Qué tengo? Sacadoras ¿Tengo que grabar algo aquí en garaje? Vale, creo que me puedo meter hasta allí En verdad desde aquí no voy a llegar Vale, tenemos una persona en garaje Tengo que tener en cuenta Que mi nombre se va a caer para atrás ¿Quién ha muerto? Vale, a Zami sí que Bueno, canacho A Zami en canacho Tengo que esperar a que está para pasar aquí Vale Bueno, me podría meter contra ella ¿Ese es el jaker? Vamos a parar Vale, madre mía La que falla aquí Esta defensa ¿Qué tenés? ¿La gente la tenía yo? No, no Por cierto Lo he dicho Llevo unos 20 días sin jugar Llevo Es que llevo un tiempo Ya la cometeré los días En los últimos días, ¿vale? Necesitaba estar un poco Dice Ah, fui a Pacement porque Ah, vale Por cierto, no sé qué rango estoy O sea, tengo que decirlo Esta cuenta es la cuenta con la que yo jugaba a Ranked Hace, hace mucho tiempo ¿Vale? Fue la primera vez que llegué a Diamante en solitario Es decir, jugando totalmente solo Sin jugar con absolutamente nadie que he conocido Ni nadie que conociera como tal ¿Vale? Es decir, yo En el cual que estoy haciendo ahora De jugar absolutamente solo Pues igual ¿Vale? Fue mi récord de De tanto partidas en solitario para llegar a Diamante Como partidas generales para llegar a Diamante Llegué en 66 partidas a Diamante ¿Vale? Cuando el Diamante era el de verdad El antiguo, ¿no? El de ahora que Es un poco más lente De hecho, ¿podréis llegar con esta cuenta a Diamante? No lo sé Va a depender del MMR que tenga ¿Vale? ¿Por qué? Porque como mucho voy a jugar con esta cuenta 70-80 partidas Si en 70-80 partidas no llega a Diamante No voy a jugar más ¿Vale? Es decir, lo he dicho No voy a jugar Que sé que actualmente las medias de partidas están 150-200 partidas por temporada Voy a jugar 70-80 ¿Y si hay que estar por aquí? Bueno Lo he dicho Si en 70-80 partidas no he llegado a Diamante Me ha dado un poquito igual ¿Vale? Pero bueno En este caso van a ser No sé Me apetecían unas partidas como esta Para que la gente así también Se ponga los vídeos de fondo Y sean vídeos largos ¿Vale? Igual lo hago todos los días No sé cómo Cómo lo titularé La verdad Pero bueno Va a ser jugando el Ranker Como tal Vale Aquí tenemos Clemos Que los pongan mis compis ¿No? Vale Aquí va a estar la compañera de Eh Azami Aquí va a estar Azami Así que aquí no vamos a poder hacer demasiado Tiene la defensa bien montada No podemos hacer mucho de Zai ¿Vale? ¿Podría coger otro personaje? Sí Pero me apetece jugar con Con Rumble Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a hacer la cuestión primero A ver Ni me acordaba O sea He disparado para donde Y literalmente donde no era Madre mía La puta sensibilidad Una sensibilidad muy alta Hostia Me queda ahí atascado No hace nada de aquí No hace nada Vale Cómo lo meto hacia la izquierda La P Ahí lo tenemos Dale a mí Pues vale Me voy a Voy a ¡Vaya piflar! ¡Ah! Vaya piflar Clash y redsters Voy a quedar en el garaje Vamos ahí chicos Te lo he dicho, aquí os he sudado de Clash porque no me supería ningún peligro Bueno si, me supería ningún peligro ¿Quién es el acción? ¿Son los plantas? No, es el redster Vaya defensa me están haciendo No creo que sean demasiado raros actualmente Lo he dicho, aunque yo ahora mismo vaya Jodeme, es que me da un perezote Me da mucha pereza tener que decirlo en cada partida Gente, si yo estoy jugando Ahora mismo y me dan la primera partida Cobre 5, cobre 4, no significa que estés jugando Contra cobre 5, cobre 4, porque hay gente que es muy así Es como, joder tío, han pasado ya ¿Cuánto? Joder, vamos a pasar ya Prácticamente un año con el arranque 2.0 Y la gente todavía no sabe cómo funcionan estos Pero bueno, pues soco, claro, pues soco Pero bueno, no sé lo dicho al principio No sé qué MMR tengo con esta cuenta La verdad, no sé contra qué voy a estar jugando Ni, 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 ni Y algo que he dicho antes, voy a jugar 70, 80 partidas Si no llego, pues es lo que hay El porqué, si tengo una MMR muy bajo Me va a costar mucho más subir como tal Y me va a dar pereza Bueno, me va a costar mucho más subir, no, voy a tener que jugar más partidas Por lo tanto me va a dar más pereza jugar y no voy a hacerlo La verdad, porque tengo otras series como tal Como por ejemplo en directo lo que hago es Jugar con suscriptores Ranked Y no quiero meterme en esta cuenta Ahí a jugar, porque lo he dicho Esta es para jugar en solitario Vale, es como siempre lo he hecho Porque no se me apetece Es algo... Me apetece retarme, por así decirlo Vale Tenemos un virgil y están abajo Ay, me he atascado, de la madre que me pudo, vale Vale, al menos me he salido Sé que me estaba siguiendo Vale, vamos a irnos horas hacia acá, vale Hacia la zona de cocina Estoy grabando, sí Vale Vamos a salir por acá, pues Vale, tenemos escopeta, tenemos cegadoras Lo he dicho, me he pillado a Ram porque me apetecía mucho jugar con ella Y... Y lo he dicho, me apetecía jugar con ella, sin más, vale No van a hacer Spawn Kill No soy capaz de jugar con tu amigo Vale ¡Qué bonito amigo! Me gusta y me gusta como Zerma y... O sea, la skin de Zerma y con la cara Está roto Vamos a la unidad de aquí y nos metemos aquí, vale Hemos visto a ese virgilio Lo ponemos aquí por si salta Pues no, porque tengo que mirar en muchos sitios ¿Viste algo ahí? No Un saco de basura Vale, no parece haber nada Una abierta arriba Vale, igualmente aquí podemos abrir los suelos bastante bien Vale Me he tenido mis pared Está arriba, está arriba el tío Vale Vale Pensaba que estaba arriba, tío Ay, se ha quedado mal, tío Bueno Está ahí No, no puede ser esa Buena amigo, buena buena ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido Vale Tenemos un tío abajo Vamos a ver aquí bastante bien Toto Tenemos un tío justamente arriba Vale Tengo que tener cuidado de al entrar Voy a tener ángulo para darle a este tío Bueno, saca a flor Un cazo A ver si me sigue... Sigue mirando Vamos a esperar a que... Vamos a suponer que no Así que se va a quedar ahí Un poñán muerto Vamos a ver, tío Puedo meterles arriba, pero es que no sé si el que estaba arriba se ha ido, ¿sabes? Pues no está nada, has reforzado tú Al no estar nada, has reforzado tú ¿No te among razón? Tenemos un al fondo Ostias Me ha ido a tirar a esta carrera Tiene que estar al fondo, vale ¿Quién era? Está arriba de todo, creo ¡Oh, qué pena! Pues no, estaba aquí, tío, estaba aquí Era este el que estaba arriba, mira cómo le queda Antes de vida, qué pena tú No me engañaron gente, pensaba que estaba arriba de todo, pero no A ver, os lo digo, si llevara por lo menos Un partidita jugando, uff, esto hubiera sido Bastante fácil, tío, me ha asustado bastante Le he fallado A un pavo que me lo hubiera cargado con La punta del pito, tío Vale, como ven, no tengo otros personajes Porque es una cuenta nivel ciento Algo, ¿vale? ¿Dónde vamos? Lo dicho, pensaba que estaba Estaba arriba Pero nada, el momento que he pegado Que tengo con esto Ya, fíjate Ahora lo tengo Lo explico porque tengo ese puesto, ¿vale? Vale gente, tengo puesto Lo tenía puesto en la MP5 El freno de boca Porque en su momento El freno de boca estaba bugueado Y te hacía tener mejor Mejor retroceso, ¿vale? Con el freno de boca En prácticamente muchas armas Por ejemplo En el metal Hacía tener muy buen retroceso Armas como la LM10 También hacía que el freno de boca Aunque sean para armas totalmente Distintas como pueden ser Las semautomáticas Literalmente era así O sea, era De poner el freno de boca Y se controlaba mejor Pero bueno, para que veáis Desde hace cuanto no tengo No os voy a poner esa cuenta Vale, mátalo tú Vamos a poner nosotros No, no, que nosotros aquí, ¿vale? Qué pena, lo he dicho Qué pena Qué pena Tampoco se lo No me voy a engañaros No recuerdo a quién le he pegado arriba No lo sé Y he entrado, digo Vale, ¿dónde está el Sedax? Vale, perfecto Digo, voy a meterme Seguramente lo tenga aquí Metido a la izquierda Pero es que va Que va a estar en el otro lado Totalmente contrario Me voy a quedar aquí Vale, quiero hacer mi obra Está muy bien Pero bueno Ahí ves Esto no se hace Prácticamente nunca ya Si no me falla la puta Lo he dicho He peniqueado un poquito Y nada Esto simplemente Vale, una hasta abajo Deja ver aquí Así voy calentando reflejos Está muy tirada Ay, no se ha tirada ¿Cuántos días se ha quedado, tío? Ah, qué pena Tío, qué pena Qué pena Qué pena Bueno Pensaba estaba tirado Tío, lo he dicho Falta de costumbre El mal que lo he parido, tío Qué buena Ese era nuestro Parce Vale, tengo que esto Lo he dicho Me apeticía jugar agresivo Porque necesito Calentar Necesito jugar así ¿Sabéis por qué? Porque si me pongo solamente a mirar ángulos Aguantar y tal Lo que me va a pasar es que En momentos luego que sean algo más tensos Como por ejemplo ese uno versus uno contra el bíjil Me va a poner el pánico ¿Vale? O esos nervios Que maría la gente de ponerse a correr Delante de todo Le conviene mucho a esto, en verdad De hecho, creo que lo he hecho Garage clear I have to come Están droniendo con la ajedrez, que sí Droning garage No debería hacer eso ¿Vuelo en garage? No, no, no marca ¿Por qué marca esto? Que es un normal Quiere así dos ¿Se puede saber? No, se puede saber Madre mía, vaya botado Lo tenemos aquí Vale, WC4 ¿Puedo tirar? Sí Vale ¡Tíralo ya! ¡Vamos, tíralo ya! ¡Vale! Una valencia a la bandido ¡Vale, entidad! Salen los dos vivos Mira Ya, qué pena La verdad, qué pena Qué pena No sé por qué le tiraste a patrón antes La verdad Has pegado Dos horas tú Mamá Le he hecho Una pena El haber fallado Contra esa hiana Más que nada Más que nada por lo dicho Estoy acostumbrado a No sé No sé No sé Vale, mismo sitio Me gustaría Me pillo a otra cosa Me pillo un lesión ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Quieren ir aquí? ¡Puah! Van a cogerse algo para No, ¿verdad? Nada Escopeta Vale Eso me da igual Aquí sí que me necesitaría Un 1,5 Claro, aquí tenía Pues skin O sea, skin iba a decir Tenía puesto una configuración Que ahora ni Ni se contempla, ¿no? Una pistola, claro De luego le pusieron el castle O sea, bueno En las copas del castle ¿Qué otro castle? Vale Hostia, mi amigo Se ponga a hacer rotaciones Una pena, ¿verdad? Pero bueno No pasa nada Así vais viendo un poquito El proceso, ¿vale? De estar jugando Más o menos Intentaré jugar Prácticamente todos los días La verdad Madre mía No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Está roto, amigo Me voy a quedar en esta Ya que ha cerrado eso Y es de punto Lo siento mucho Un poco inútil Porque eso no se cierra en la vida Porque así se meten a gimnasio No puede hacer absolutamente nada La verdad Vamos a intentar controlar La zona de construcción Y que no venga nadie por aquí Nos hemos quedado sin refuerzos Tío, qué locura Voy a meter este en ventana La verdad Igual me mata, eh Pero bueno No sé por qué Eso es eso, la verdad Y este Ventanuku Vamos a quedar nosotros aquí, ¿vale? Aquí tenemos Dos barricadas más Ya Pero dicho Me voy a quedar yo aquí En construcción, ¿vale? Pando en construcción Me voy a ir a faltar ese Van a abrir aquí atrás Ya ha tirado a este un humo Mamma mía Lo que nos espera Ya ha muerto ¿Quién? La looney Es que van a plantarme Nadie Can't forget the plan, guys Van a plantar, tío Vale, vuelvo a mi sitio ¿Esto qué no es? Vuelvo a mi sitio A mí Me voy a quedar cubriendo igualmente todo, eh Vale, joder Estoy nervioso, tío Bueno, nervioso Estoy con las manos Muy felias, ¿eh? Voy a tener que enredirlo Ah, que estaba allí ¿Por qué no ha ido el mutil? ¿Está más acercado? Ok Vale, de momento Me montamos bien, eh Quiero, quiero Quiero montar todas afuera ¿Quién ha muerto? Mamma mía Vale, voy a ir para allá Voy para allá No debería haber nadie fuera Imaginaba que acabo de estar ahí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eso de las manos Gente afuera ¿Hay drones? No Es que no está en esa niña rotación de aquí La madre que le parió al puto mutil Dios mío Si te aguanta me cura de aquí Es que no puedo rotar a la serie Voy a quedarme aquí ¿Quién me cura pasillo? Vale Joder, tío Es que mira, por ejemplo Por ejemplo, gente El que aquí no haya una rotación a la izquierda Y el que está ahí cerrado Literalmente Me vende absolutamente Toda la bomba de gimnasio Si alguien entra desde la brecha Bastante absurdo Vale Por esto Os lo juro Como llevo tanto tiempo sin jugar La última vez que yo jugué Como tal a R6 ¿Dónde estamos? Abajo del todo Vamos a ir ahora Me voy a quedar por fuera Un lesión más Me apetece ¿Qué tenemos por aquí? Sí, vamos a mirar esto No tengo ni puesta ni empuñadura Por la cara Vamos a ir a ponerla así Sí, voy a ponerla así Vale Y una Esta azul Azul turquesa Vale No sé qué decir Ah, sí, bueno Como la última vez que yo jugué No estaba puesto los elogios Lo he visto antes Lo he dicho cuando he echado esta casual Que he echado esta casual y tal Me he puesto y le digo Hostia, digo Qué guapo el simbolo, tío Porque ya lo he visto así y tal Por capturas Cuando lo pusieron y tal Pero no lo he visto nunca como tal Pues, pues, está Y te voy a romear Está bien Joder Si te gusta, pues, sí, tío Madre mía Mejor la pistola Dejamos por toda la Soy horrible, tío Nada Paso, tío Paso de dar a los putos No, de todo Digo Que no, no estoy ahora mismo Para ponerme a hacer nada Es que encima Lo que he estado jugando Ha sido ¿A qué estás jugando? Mira, me he puesto a jugar The Stranding Que lo tenía por ahí Desde hace mucho tiempo Lo estaba jugando en PC Y tal No estaba jugando ¿Por qué lo pongo así? Madre mía Acostumbre Estamos con el antiguo amigo Claro, no tengo la sensación Del antiguo de eso Lo he dicho Deja el puto de nuevo Porque no era capaz de darle La verdad Y trampillas Ay, Dios mío De hecho, me vas a ver Absolutamente todo ¿Vale? Me he puesto a la zona Cuidado amigo No me la contesta ¿Han abierto esto? Vamos a cubrir la zona De cocina Vale, todo eso Por aquí Demasiado, ¿no? ¿Cuántos estamos en punto? Estamos uno Me parece solamente Nos quedamos por aquí ¿Vale? Vamos a cubrir todo De tema techos Y tema todo ¿Vale? Me siento directamente Un puto pato Un puto patado De los cojones Por tema todo Tema movimiento Tema game sense Tema absolutamente todo Pero bueno Vamos a ir calentando ¿Dónde estáis? ¿He tirado allí al final uno? No, no Claro que no ¿A la ventana? No No le doy a los puto pizas De los cojones No le doy a los puto pizas De los cojones No sé Mamalbo no puedo Me pido porque han marcado Uno justamente A las caderas Mamma mía Han marcado uno A las caderas Si te iba a ver Que te vení para acá ¿Sabes que estaba Esperándome ti? He visto algo Pero en fin Me reflejo de puta mierda Soy un patito ahora Lo he dicho No sé contra qué estamos jugando Obviamente no son cobre No son bronce No son platas No creo que sea norte La verdad Pero nada Serán platinos Emero de la caucho Al menos el MMR Haber hemos hecho perder Mucho tiempo allí También te digo Joder Me siento muy muy malo Me siento muy malo ¿Las on main? ¿Dor main? ¿Dor main? No main ¿Dor main door? Left side Menos mal Porque si no Me ha cagado Vale Lo he hecho Vamos a ver Cuántos puntos nos dan Qué rango tenemos Y vamos a ir dándole cañita ¿Vale? Eso Me siento muy mal Jugando Pero Que espero Que deje el juego Durante tres semanas Y siga jugando Lo que antes Joder No me jodas Que no le doy un puto drone Puto drone No me doy Tío Ay Dios mío Vale Vamos a ver Eran Amables injustos Venga Sí Aquí vamos a dárselo A Este que es el primero A este Venga Dirección Va A mí ¿Qué me han dado? ¿Esto qué es? Dedicación Y Valora Ah que puedo dar muchos Ah que puedo dar dos Qué bien Vale Ni me acordaba Claro que no he jugado todavía Con este sistema Madre mía Soy Soy un Yacho Vale Vamos a ir para atrás Ah perdón Aquí Yo voy a los rangos Vamos a ver Que es la primera partida Vale Ahora si queréis lo vemos Vale Me ha puesto Bueno me ha puesto Me han metido directamente Vale 107 Vale Me han pasado directamente Desde el cover 5 Vale Vamos a ir a la siguiente partida Amigos Lo he dicho Ficha de batalla ganada Pues muy bien crack Muy bien Me importa bastante Nada Perdón Tenía como 80 y algo Mil de fama en esta cuenta Me lo he puesto Voy a estar gastándola en cositas Vale Mira vais a ver todo Vale Mira esto es el programa Aunque lo acabo de descargar Y no se vea como funciona Vale Más información Vais a ver justamente esto Esto lo puedo quitar Si como se quita Aquí Vale Mi rango Temporadas anteriores Como bien no aparece absolutamente nada ¿El por qué? Pues porque Es que no se ni hace cuándo Tío Hace años Pero mucho tiempo Hace mucho mucho tiempo Las rank 2.0 Ni las por brevemente con esta Por tanto más de un año hace Es que mínimo hace 2-3 añitos Pero bueno Vale Gente Ratillo de asesinatos muerte 2.3 Y eso que literalmente He fallado Todo He fallado todo He fallado todo Por cierto La gym se tiene que quitar la trampa Porque la he quedado muy tocada De hecho iba a ir a cadera ¿Vale? Porque se ve bastante tocada De que no mato apuntando Digo bueno Pues a ver si mato Sin apuntar La verdad La suerte del novato Vale ¿Dónde vamos? Vale 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 Estoy sudando Cuando la gente me pregunta Muchas veces Caramelo No juego rank Porque me pongo nervioso ¿Qué hago? Y también tienes que jugar Juega Jugando También te digo que Depende de cada persona En mi caso Yo Una vez que juegue 2-3 partidas Se me quitan esos nervios Me pasa siempre Pero además Todos los días ¿Qué pasa por aquí? We Veneamos laboratorios ¿Quién es eso? Este es el otro Nenocubo No sé qué Ah Nenoculo Nuestro Vale Okidoki Lo he dicho Una vez que pasa Un par de partiditas Ya estoy Algo mejor Vale Ya vuelvo otra vez Me gustan los pollos Dice el tío Muy bien Hombre Muy bien ¿Cuánto tiempo aparece esto gente? En el fueguito este Porque en la primera partida Ah mira Aquí se puede ver todo ¿Esto qué es? Ah Esto es el rango En el que estamos No se puede ver rango máximo Esto es la aplicación ¿Vale? De resista Que lo he dicho Me acabo de descargar ahora Y match history Estas son las dos partidas Que hemos hecho Una casual Más que nada Por ver si tenía Los mismos controles y tal Vale He jugado 3 con brava Hemos ganado Y vamos a 0-2 Y bueno Bastante Jones Tenemos que dar 7-3 57% de headshot ¿Dónde se ve todo lo otro? Left match A ver Vale Estos son los rangos actuales Que tienen ellos Pero lo he dicho Yo quiero saber El rango máximo Que ha sido esta gente ¿Vale? O sea que yo quiero saber Obviamente que rango son La verdad ¿Y esto por qué me lo pone aquí? Ah bueno Esto es de esta partida ¿No? O sea solamente me lo pillan Esta partida Vale Vale Pillamos una Un rang A ver Rang aquí es bastante absurda Pero me da bastante igual Quiero Quiero jugar con ella La verdad Al igual que Hago muchísimos vídeos Y grabo muchos gameplays Como tal Con todos los operadores del juego Con rang Llevo mucho tiempo sin jugar Y es un operador Que personalmente me gusta mucho Podría ser O es mi main Solo que al crear contenido Y al crear contenido De gameplays De partidas Y tal Todos los días No creo que sean 10 vídeos De partidas Jugando con rang Me parece un poco absurdo Más que nada Porque no sé que título Ni ponerle vaya Lo he dicho Me gustaría saber esto Scoreboard Carrer Ah mira Aquí se ve Aquí se ve Ah pero esto Ah esto porque lleva En modo streamer Nada Platino 3 Platino 3 Platino 3 Solo 1 Estos son rangos máximo Acabo de verlo para aquí ¿Cómo quiero aquí? ¿Tengo que irlo de verdad? Sí Ah mira Y te dice Hasta el atacante Y el defensor más top Claro Yo no tengo ni idea De esto ¿Esto qué es? Switch view ¿Qué es esto? Hay cambiar vista Y se me ha quedado pillado Perfecto No sé qué he hecho aquí Y ahora no me deja Volver al programa Le he dado sin querer Para atrás O sea Le he dejado así A cambiar vista Y se me ha quedado pillado Ahora Vale No le voy a dar Por si acaso más Vale Vale Ah vale Esta es de la partida Y aquí el general como tal Ah no Perdón Al revés Okiroki Vale Lo he dicho Esta es la cuenta Con la calle Que como tal Ah mira Te pones aquí las partidas Que guapo Vale Me gusta Me gusta Lo he dicho Que estoy acostumbrado Al R6 Tab Pero el R6 Tab El programa este de las estadísticas Dejó de funcionar hace mucho tiempo Bueno dejó de funcionar El dueño Que en este caso es Tiny Que es un amigo Un colega y tal Me comentó Que vendieron la página Que la traspasaron a otra persona Esa persona tenía mucho dinero Te digo Para que vosotros lo sepáis La página estaba Como dato Vale La página de R6 Tab Estaba generando Unos 200.000 dólares diarios O sea diario Perdón 200.000 dólares mensuales Vale Y obviamente También tenía unos costos Muy grandes Vale Tengo muchos servidores Necesitas meter mucho dinero Para pagar servidores y tal ¿Qué pasa? Que ya lleva mucho tiempo Con Joseph O la idea de querer Dejar todo Porque al final Es mucho tiempo Que tienes que estar puesto y tal Y lo tatasaron Le han quemado Carga Vale Esto es totalmente Un tío Esto también Vale Voy a meterle yo una tú A ver cómo viene ahora Me mata tú Con la suelta Y me pade Una clase Tienes que esté más cerca Tienes que no me queda aquí Vale Mi banda me va a ir Nos quitamos Tiene que haber aquí por abajo Vale La clase ya está entretenida aquí Ay me la quita No falles caramelo Vamos a aguantar un poquito ¿Vale? Tengo que irme Y el equipo Que me deja meter un poquito De presión ¿Vale uno? ¿Aquí? Me da mojito para dentro Me parece que está mi tirada derecha No me quiero No me fío de Vale Vale Que bueno Oye muy bien de reflejo La verdad Joder Ya me contará Ya me contará Por cierto Vamos a ir viendo Que las partidas Contra la gente Bueno Las partidas O el nivel de las partidas Va a ir incrementando O reduciéndose ¿Vale? Yo creo que eso va a ser Aquí por ejemplo Bueno yo creo no Va a ser así ¿Vale? Como el MMR actualmente Es un MMR muy antiguo ¿Vale? Yo en su momento En todas las cuentas Exceptuando a lo mejor En la cuenta de vida del cobre Y tal En todas las cuentas Tenía el MMR de diamante ¿Vale? Porque en su momento Era el rango más alto ¿Qué pasa? Al no haber jugado Durante tantísimas temporadas O años y tal Lo que va a pasar Es que igual me toca Una partida Contra gente Con más rango Y luego la siguiente Con gente con menos rango Yo creo que aquí Me ha bajado bastante ¿Vale? Y lo podemos ver Por la defensa Por un poquito todo ¿Vale? Vale Por cerrar ahí Donde han cerrado En la posición de verde Verde es la estabilidad Donde está y tal No tiene mucho sentido Es decir No... ¿Qué sentido tiene que tú cierras ahí? Nada Ninguno Vale, esto es verde Para que no lo sepan No tiene ningún puto sentido Encierras aquí Y la persona que está aquí Puede entrar libremente Porque sabe Que aquí no va a haber nadie Porque está cerrado Vale Vamos a irnos Con el dron para abajo Vamos a guardar esto Sí Me estaba un poco Giñando Porque no sabía Que podíamos tener Para abajo Gracias Que si no Luego voy a tener que saltar Y va a hacer Y este me ha ruido Lugares Obras Estamos bien Los rankings que he tirado Han sido literalmente Para hacer ruido Y que yo pueda ir moviéndome Más tranquilamente O sea, para hacer ruido Intentar distraer un poco No he dicho En principio Creo que tengo La misma sensibilidad La misma sensibilidad Que hay de normal Tenemos un tío aquí Porque va a disparar Se ha guineado Parece Bueno, no sé Que parece Que parece ¿Verdad? Hay unos Soria De conceder Eso Ah, y me he cargado Todo O sea, es que Ah, sí El que me ha puesto Se ha empezado por aquí A piquearme Y luego a la Zami De vuelta Voy a romper La ventana Voy a romper ambas ¿Vale? He hecho que ya Tengo que no estén aquí Ya Creéis Políticamente soy Pues como Joder Pues como Un jugador Que acaba de empezar A jugar Me he llenado Cierra Vale Por aquí me podía meter Tienen una DS De Jagger No han invento rotaciones Ahí lo he dicho Han bajado Me iba a meter a tope Por aquí Vamos a meternos ¿Vale? Vale Estamos buscando Estamos sacando Mucha información Vale Tenemos a Zerjager ¿Qué está adentro? Wait, wait El ledge Jager with you Wait ¿Son stairs? Jager on stairs ¿Te ha metido? ¿Te ha metido? No Se ha metido Se ha metido ¿Se ha metido tú? ¿Se ha metido ¿Se ha metido? Bueno No sé por qué se ha metido Vale En principio me ha visto Me ha visto por cojones Al menos Al menos ha visto uno solo Se ha metido aquí No, 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 no No, 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 no Puedes quemar Voy a quitar esto para el ADS Ah, ya Lo para el ADS Sorry No sé por qué tiros Se ha quemado Vale, vale, vale Dale Yo ¿Te has un bridge? Está aquí a punto, tú A matarlo A matarlo Martillo Y va a matar Martillo Tú El maldito Sledge Y va a matar La Martillo Y va con la Martillo Y pum Y pum Vale Y la ha matado creo que el otro al cuchillo Vale pues de momento bien la verdad Pues que le vamos a hacer Uy que guay como sale esto así iluminado Que chulo tío Claro Gente tened en cuenta que si Caramelos se llevan ya Te lo sé amigos Que no he jugado No he jugado No he jugado Pero Caramelos Como es posible que no hayas jugado Si durante estos 20 días Hemos tenido gameplays Reacciones Habéis tenido Bueno Kias Kias ha habido cositas Habéis tenido un montón de short De enseñando cositas De spot Amigos Soy un buen carácter con ellos La verdad Hago todo bien para que En caso de que Es que me puse muy malo eh Pero también Aparte de que me puse malo Eh no sé Me enfadé mucho jugando R6 Me puse a jugar Rank capital Y me cae arriba bastante Y dije ya Toma por Saco el juego hombre Esto no me interesa Lo de aquí Está abajo de verdad Sí Es normal que este pulsión Aquí abajo Vale pues Ahora si quisiéramos ir arriba Pero todo Hemos visto que no he Tocado No he hecho prácticamente Nada útil Con la habilidad Con la Sí con el buggy Vale con la habilidad Cerrado Está aquí arriba de verdad Cambiamos Spawns Estoy grabando Es que hay veces Que le doy así los botones No sé si Deja de grabar Vale Embarcadero Entramos A ver que tienen Vale una solís Bueno lo bueno es que Al tirar nuestro muño No lo vamos a tener tanto Si rompe me tiro No Vale Digo si rompe la puerta Me tiro Vámono amigo Vámono 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 Rompe las camarotas Ahí está Muy bien amigo Aquí siempre hay que hacer Prefire Tres Dos Uno Es aquí Verdad Efectivamente Qué buen juego de cobertura Vale Arriba lo hemos dicho Vale Qué guapo Está el arma este Tío Vale Hay que hacer de vez en cuando Un par de flicks Hemos roto allí Se ha roto Vamos a ir para allá amigo Cuidado Cuidado maquina Una está ahí abajo ¿O estoy? Ah vale Me he perdido Pues let's clear Lo que podéis clear Hallway clear Maybe vigil Oh hallway careful Voy a aguantar este Directo en el pasillo ¿Esto tenías? Ah una cámara de acero De acero De acero ¿Sabes? Luego veis let's go Tío Quieres entrar ya Marilete Tengo dos razones Adote Tío Menos mal Dos balas para entrar Tío Me digo Me hace esto por aquí Cuidado Eh Ojito hace cuatro Si tal Si se mata Vale Hace eso De la cámara Vamos a abrir aquí Todo esto Por amigos ¿Esto es un enemigo? Vamos a ver algo Tío Cuidado que no me llegan O están Muertos todos Tío Que pena Que puto falla Vale Muy bien Upstairs Tenemos que hacer esto rápido Pero en el momento que hemos visto que han muerto tres Bueno perdón Que han muerto dos Upstairs Tíralo ahí 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 Bien amigos Al menos hemos abierto el suelo Que bastante Que he dicho gente Que en el momento que han muerto dos de los compañeros Teníamos que quitarnos ahí Y hacer un poquito de De pelgas Hostia Si no El rival Hostia La han matado No sé cómo Que pena Que en segundos Bueno tiene esto abierto Tiene un pasillo que no lo sabe Left, 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 left Lo tienes muy bien Oye escaleras Lo ha visto Mamma mía ¿Por qué no lo ha visto? Hostia ¿Y este? Hostia vaya patado ¿no? Un poquito Pato mi amigo ¿no? Vale no pasa nada amigo Amigos 2 de 3 en ataque Ganada ¿vale? Muy bien Defensa ¿Qué vamos a hacer en defensa amigos? Defensita Tito Tito Pum Pum Sale el servidor Sale del radar Mmm Me podría quedar por abajo Puedo quedarme en Ignite O sea Ignite Perdón En puente Vamos a que no Ya que hace mucho no utilizo Una arroja de arma por la cara ¿no? Vale No tenemos 1.5 Obviamente Mmm No recuerdo Como era mejor este arma La verdad No Ah si No Es que tengo Ay me hubiera gustado un alambre tío Porque tenía alambre con jagger ¿verdad? 100% Es que la última vez que jugué con esta cuenta Las cámaras no existían O sea las cámaras antibalas no estaban todavía En el juego O al menos eso lo que recuerde Vale esto vamos a poner aquí Acá Vale Vale Para cuando tiene algo Habrá el alcance Que no me acuerdo ya Vale Pilla Y no pilla Buah Ni me sirve para un Ni para otro Voy a meterla aquí Mmm Aquí Está muy alto No le vendes abajo ¿verdad? Hemos dado 4 de los que faltaría Como se Está increíble ¿Tiene que ¿Este que está? Sí Vale He puesto dos para ellos Uno para mí Lo he dicho Me hubiera molado tener alambre Para estar por aquí Pero vamos a Ay aquí me molaría Lo he dicho Vale Podría haber hecho eso antes Es que no se ve que me iba a quedar Que pasa que me iba a quedar allí En verde No en el war Mira que tengo uno abajo ¿eh? Submarino Vale Se ha molido ¿Quién ha muerto? ¿Cómo coño? ¿Qué es eso? Era muy muy pasivo Pero no tenía bala Estaba dentro ¿eh? ¿Can't you revive? Ha liberto ¿verdad? Si tiene un ace ¿Por cojones? ¿Está vivo? Sí Qué nervioso me siento Tío Totalmente absurdo ¿eh? No tiene sentido Lo nervioso que me siento O sea Las manos Totalmente sudadas ¿Cuál es lo nervioso que me siento? Tiene el multi enfuera One in JT One on side Se ha ganado One in SETI And one on window Good job Llega, el defuser Ya, ya, ya Es que van como patos, eh Van totalmente acajizados Ok Ok Lo que no entiendo es por qué no ha puesto aquí una Nomad, eh A ver Tengo buena pos igualmente Digo, ¿me servirá ahí? Sí Digo, ¿me servirá esta pos? Sí, sí Pero también te digo, no estaba, estaba mirando ahí Digo, ¿me servirá? Sí, estaba pensando posibilidades de que me matara He dicho, a ver, sé que no va a venir De momento por ahí, porque antes tenía que morir el Guardian, creo que era La verdad Ok, ok, ok Amigos Joder, es que sin jugar con Jagger, madre mía Que de tiempo, que de todo La verdad ¿Crees? Vale, entiendo ¿Dónde vamos? Abajo del todo, me pillo otro Jagger, gente Vamos a pillarlo, va Ah, no teníamos alambres Tenemos el bloqueador Joder, lo que ha cambiado este personaje Desde entonces, tío ¿No puedo cambiar la habilidad? ¿Te imaginas? ¿Que puedo cambiar la habilidad? Sería una locura, la verdad Lo he dicho, igual hacemos, al menos hoy ¿Vale? Este vídeo algo más corto De apenas 45 minutos, 50 A ver, si acabamos ya van a ser 50 minutos Pero más o menos eso Más que nada, porque si lo tengo que editar Lo tengo que subir y tal, pues Va a ser un poco más ¿Vale? Porque tiene que renderizarse, tiene que procesarse, etc Vale, vamos a cerrar todo esto Vamos a quedarnos nosotros, seguramente por la zona de duchas O vamos arriba Es que eso de que me vengan agachados, no O sea, no me viene nada bien, eh No me viene nada bien Ahí estoy, para que pare todas las ganadas que vengan hacia esta zona o hacia allá ¿Vale? Me voy a quedar en zona de duchas Sí, me voy a quedar aquí Y ya este sí, sí, para mí Y ya esta por acá A ver si me pueden hacer mis parses ahí esta vaina A ver si realmente este es mejor que lo pongamos aquí ¿Que me estoy escuchando? Sí Vamos a poner un poquito más allá, vale Aquí Vamos a abrir la ventana, eh Vamos, niño No, vale, pues aquí ¡Abo! ¡Que me van a matar, hombre! Vale, estamos... ¿Cómo han hecho esto? Mal hecho Esto... Uno se... Al final Vayan actualizando con mi MMR y tal ¿Ven a disparar? ¿A ver? ¿A ver? No hay que disparar Hay que ir a más quitar, no hay que hacer nada para decir Vale, todos fuera Hostia, no me esperaba ni para somo que estuviera aquel notas de aquí No me esperaba, tío No me lo esperaba, tío Hay tres ahí en amarillas One lockers, inside Twitch inside, lockers Sabrá que es lockers A ver, sí, bueno, sí, coño Son oros, pero un poco Un bathroom, bueno, un bathroom, careful Hostia, hostia, mamma mía Esto va a depender un poco bastante de nosotros, ¿no? Lo sé, como hemos visto Y la cámara, pero no voy a dejar en la serie Ah, porque no tengo puesta esa En el corner, careful Nice Bueno, hold me Sammy, hold me Esta tía debería rotar Uno en el bathroom, ¿no? Sí En la derecha ¿Quién es? Nice Voy a quedarme aquí Está muy bupe esta cámara, ¿verdad? Igual un poquitín más abajo para ver aquí Uno below, yellow No pica Bueno, en bathroom Ok Un ping Un corner now Espera, espera Ping, 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 ping Ok, reloading, corner ¿Aguien ping? Oh, ese se le ha cargado por su culpa On sight, on sight Vamos a mirar a Valkyrie Planting On beat, baby Oh, wait, playtime Cuántale, cuántale Cuántale Está 8 metros, está al fondo ¿Hemos abierto las rotaciones? Sí Lo tienes Tuyo Muy bien Hostia, sapo, sí Qué mala No, está cerrado, tío Venga, va Confía en mis chavales Confía en es bubi Hace cuatro Es tuyo, amigo Está en defensa Se ha asustado, ¿eh? Qué pena Estaba en el suelo Nostra ahí Vamos a poner Nostra ahí Qué bien lo he hecho Y nuevamente, tío Una vida estaba Vale, vale, vale Kayaks Again Que tenemos un Jagger He muerto por pelotudo La verdad He hecho cero aquí Pero bueno Vale, pues Otro Jagger No, vamos a meter un mute ¿Qué tengo? Vale, mute Perfecto Esto está de loco, amigo Está de loco Es que no tengo ni Otra vez el Skins Madre mía Madre mía Si toco la cuenta principal Y al final para nada Como siempre pongo las mismas Skins Así de boludo Ay, Dios mío Dios mío Venga, va, amigos Vamos a darle bien durete Estoy sudando, tío Voy a poner aire Eh, bueno, no Que me constipo La verdad ¿Cuántos grados estamos? 34 Venga, lo pongo un momentino al aire Ahí está A 28 grados Que encima no lo pongo ni a 21 No, no, no A 28 grados Es que como la habitación es tan pequeña Si lo pongo más Más flojo No me, no me sirve Venga, vamos a ver Vamos a hacer aquí unas cositas No, vale Está estupendo Ahí está Vamos a hacer nuestras cositas Vamos a ver Vamos a hacer aquí las defensas Como deben ser, ¿vale? A ver si mis compas Me las guían Se ha quedado un poco loco Vamos a poner una en amarilla De hecho, vamos a ir ya Porque seguramente no me dé tiempo Si voy para lo contrario Seguramente entre por aquí Pero bueno, así al menos No tienen info al entrar desde acá ¿Vale? De aquí Bueno, aquí se ponga lo que quiera ¿Le podría meter a la derecha? Venga, vamos, amigo Sí, podría meterle Perdón, ¿le podría meter a la izquierda? Sí, así tapaba Pero bueno Y ya por último Hostia, esto falta reforzar Esta es la mierda Esto que va a hacer Ya recargaron que es una bala, ¿vale? Vale, claro Esto vamos a reforzar ambas, ¿vale? De tres izquierdas Si veis que hago un sencillo Porque tengo los mensuales De la otra opción O sea, de los nervios Lo he dicho Esto no se hace así Solamente el de la izquierda Pero también te digo Esa defensa es para saber jugar con ella Aquí cerramos Para que tengamos un poco de cobertura Vale, mi vida Ya no tengo el mute Lo tengo muy lejos de aquí Ay, no cogí el fucking chaleco, tío Tengo que ir a mojarlo adentro Tengo que cambiar este botón, ¿eh? No me gusta nada Bueno, mientras que no hablan aquí yo, perfecto, ¿eh? Bueno, ¿qué? Tengo que cambiar estos botones de aquí No me ayudan nada Ay, este me sirve, aguanta Es un poco de Manolo, eh Hostilas Cambia este de aquí Drop a edge Pink 3 Otro Pink 3 Abajo hay Zofia Abajo hay Zofia ¿Tú, en el segundo floor? ¿Tú? 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 Me cago en 10 Quería haber cambiado la escopeta, ¿eh? Me ha destrozado la escopeta, tú ¿Tú? Ese no estaba bien, Yuri, el de Asi No, no estaba bien Y ese era así No, no estaba bien Pin 3 plan Hostia, lo que ha hecho Ese estaba abajo en la escalera O estaba corriendo desde abajo Está en la escalera, vale Tío, qué cagada, loco Y todo porque quería cambiar Vale Vale, hay que hacer esto, ¿eh? Yendo tres para dos ¿Quién ha sido? Asi No lo sé Ah, qué cagada, tío Lo he hecho Quería cambiar la escopeta Pero no sabía Cómo de agresivo me iba a jugar No me ha jugado de agresivo Ha sido lo malo Era una brada Podría haber tenido una cegadora Creo que sí Vale ¿Tenía cegadoras? No, no tiene cegadoras ¿Ves? Me la mando en la controla Vale No pasa nada No pasa nada, amigos Venga, no pasa nada No pasa nada O sea, para que vosotros veáis Lo absurdo que ha sido Bueno, ¿Ha sido absurdo? ¿O ha sido esta? Ah, no, ha sido esta O sea, digo ¿Qué absurdo ha sido De que me disparan? ¿Sabes dónde estoy? Y se me pone literalmente A mirar O sea, se pone la boca de B A hackear un teléfono En el mismo ángulo En el que estoy yo Qué absurdo, tío Totalmente ilógico Tiene que haber jugado arriba O sea, no puedo jugar Esperando a que Me gane en terreno En el momento que me gane Me gane en terreno Al igual que ha pasado En el vídeo Bueno, claro Lo vas a ver Este vídeo, sí En el vídeo de hoy Bueno, perdón De ayer En el de Jinx Y un diamante O un champion Versus cinco cobres Le fulminaba en PvP Es decir, le fulminaba A nivel de disparos Pero en cuanto a ganar En terreno Estaba jodido No pedece nada Por aquí igual Todas las veces que he muerto Ha sido por hacer El subnormálico Y posicionamiento Pero bueno Fallo mío, obviamente Un momento es que Ya me siento algo mejor Jugando Está abajo No sé Vamos a hacer aquí Un poquito De esta manera No es tan arriba, ¿no? Tío, quiero cambiar Lo de las cámaras, ¿eh? ¿Dónde es? Cambiar dentro El grupo de cámaras No, creo que es aquí A ver No sé si es aquí No sé si es aquí ¿Dónde está todo esto? Podría estar arriba Pero no he visto nada Bueno, claro No he visto nada Porque va a saber Que han hecho de defensa ¿Sabes? Qué guay Estas armas, tío A ver, cargate Gracias, amigo Nice, amiguitos Vamos a estar en el que ¿Estás esperando? Habéis visto en el C4 o algo No, no están aquí Podríamos entrar desde aquí Pasa que es demasiado Ah, no debería haber nadie aquí Pero bueno A saber A saber A saber A saber Dónde están Si defienden así O hacen esos ataques Así Lo peor que hicimos Tengo que ir Tengo que ir Definitivamente Pugiendo todas las esquinas Estaba mirando En el que No, no, no No, no No, no Aquí tenemos un drone más No lo juro, gente O sea, no sé por qué me ha aparecido otra vez por la derecha Sabiendo que hay más gente en amarillas No tiene sentido ninguno, tú No lo he visto en nada Obviamente no estoy diciendo que tengan nada Sino por todo lo contrario, claro No tiene sentido que haya hecho eso Sería más lógico que se pusiera a piquear por donde acabo de dispararle O al menos eso es lo que yo haría, ¿sabes? En plan, si yo ahora mismo he disparado Voy a conllevar otra vez Si yo ahora mismo he disparado Te he disparado por la derecha Luego te he disparado por la izquierda Tío, si yo soy esa Solis Y yo te estoy yendo por la rotación Si he disparado y no te he dado O sea, si me has disparado y no me he dado como tal Sigo y te corto por la rotación Pero bueno, no sé Al final es el nivel, ¿vale? Una cosa que me pasa es que Miro mucho por Por la lógica, ¿vale? De lo que debería hacer ¿Por qué? Porque mi pensamiento es muy rápido Y digo, vale, lo más lógico es que haga esto ¿Vale? Le he tirado la cegadora Me lo como cuando tira la cegadora Igualmente lo que ha hecho el tío ha sido Bueno, ha jugado algo más agresivo después Es decir, ha salido por la derecha Cuando me ha salido por la derecha Ya como cuando ha multital Ahí, vale, ahí no pasa nada Ahí lo ha hecho correcto Ahí no hay ningún tipo de trama, ¿sabes? Vamos a meter esta aquí Y esta acá Lo lógico que ha sido Una vez que nos va a empezar a pegar Que hiciera eso Ha abierto aquí otra rotación No me he roto He reforzado nada, tío Vale, he reforzado ya aquí A ver, voy a coger el chaleco Tú, nunca lo cojo Está en el 27, si me olvida Fíjate, pues al final de una partida De 45 minutos Vamos a ir a algo más Ya de momento llevamos una horita Pues sube este vídeo algo más tarde Coño, me caza, cabrón Dispares Me hace el igual que antes Yo voy a quedarme aquí Ay, ah, claro Ay, alambre No, no tengo alambre Es caramelo Olvídate ya Lo he dicho ya cuatro veces Ay, alambre, alambre, alambre Rápido por aquí Lo digo porque no confío actualmente En mi puntería Absolutamente nada O sea, no tengo puntería fina Lo he dicho 20 días de jugar Estas son las seguras de partida Vale, yo tengo Una ventana, sí Vale, yo tengo Perdón, lo que volteamos abajo No debería haber abierto la puerta Seguramente hay alguien aquí, ¿vale? Porque si antes le he hecho eso Vale Le he picado un popitico A ver si prisa Uy, la cabecita Qué pena Mira, volverás hoy Un láser Ah, no, no La cabecita Lo bueno es que ahí mismo tienen que saltar O sea, perdón, tienen que... Sí, tienen que saltar el escudo Soy muy lento hasta para mirar el puto tiempo, tío Me pongo a mirar el tiempo Me quedo como un segundo Y me pongo en coño, ¿no puedo hacer un vistazo rápido? No, no, tiene que ser un puto segundo y medio Me pongo en coño Window, 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 enteré un window Ah, lo tiré al final No sé si lo llegué a tirar Muy bueno, amigo Lo he dicho al final, es que si tomas el escudo este tienes toda la pose Y es lo malo de ellos Vale, 3 de 3 en la segunda, muy bien, ¿eh? ¿Me darán algo? No sé, vamos a ver si me da algo Good job, team, well play De hecho, buen trabajo, equipo, well play, bien jugado, ¿vale? Vale, ¿han sido amables? Sí, la verdad es que no ha habido ningún tipo de toxicidad Me gustaría, es que aquí no conozcan nada, tío Vamos a ver a... No sé quién, venga, es que no sé quién me ha dado nada, tío O sea, no sé quién es el que estaba hablando No me he fijado en eso, tío Venga, este Mandato, dirección, ah, mira, qué guay, ¿vale? Y esto es valor, dedicación, vale, dedicación y dirección Qué bien ¡Eh! ¡Me han dado el fueguito! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mi primer fueguito! ¡Boo! ¡Boo, boo, 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 boo! Literalmente cualquier hombre Cuando nos metemos en páginas de licoteo O cuando subimos una historia de Instagram Y nos dan un fueguito a nuestro cruz ¡Eh! Perdón, de rango 5, 8, cobre, 3, ya es una partida ¡Let's go! Vale, gente Pues voy a subir este vídeo Vamos a finalizar este vídeo por aquí ¿Vale? Lo dicho Vamos a estar jugando así Y creo que, no sé Si os mola mucho el formato y tal Me lo comentáis, ¿vale? O sea, a mí la verdad es que me gusta bastante Prácticamente sería como hacer un directo Pero ¡Eh! A ver, qué chulo Te han reconocido continuamente a tus compañeros Y recibirás un aumento de apariciones de paquetes ¡Alfa! ¡Mero bueno! ¡Maravilla! Gracias por ser una influencia positiva en Rainbow Six Eh, bueno, nada Si soy yo Si soy Menos humilde Por cierto, nombre Tai Eneva Recordaros que podéis comprar desde los enlaces que tenéis abajo de Eneva ¿Vale? Juegos mucho más baratos Con ofertones ¿Vale? Iba a hacer algo Y era Eh... No sé qué era La verdad No sé qué era De hecho, mirad Ya que estamos por aquí Vamos a abrir estos alfa packs Y estos ¡Ey! Paquetes de principiantes Vengamos a abrir esto Esto ya como colofón ¿Vale? Me gusta Me apetece 20 días Me apetecía jugar y darle cañita Venga, vamos Vamos Pipa 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 Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado como un mojón aquí, eh Pero bueno Pero tengo que hacer todos los desafíos y tal Para que me den Los personajes me den puntos ¿Vale? Para así conseguir más personajes y todo eso No me tengo casi 15.000 O sea que puedo Ahí, ya está Vale Estos ¿Qué es esto? Paquete de fiesta 2021 Vamos a ver que nos toca ¡Ho, ho, ho! ¡Felices! Paquete de 2021 No, 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 no Dos años Por lo menos Atrás Snowbrawl Venga, va a darle cañita Atrás Venga, vamos a abrirlo todo, eh Para que veáis Aquí Todo por vosotros, amigos Se os quiere Máquinas Uy, qué bonito Equipamos, por supuesto Y ya, por último Estos tres Alpha Packs Venga, una azulita No pasa nada No esperaba menos Uy, negro No los tengo Ah, los tengo, claro Digo, sí Eso es lo primero que hacía yo antes ¡Ho, dorado! Nah, está bastante guapa ¿Equiparan todos? Venga, me equiparan todos Confirma el oso Por cierto Poco se habla De Iba a hacer cosas en mi vida Ah, de buen contenido Que os doy Os doy partidas Os doy consejos Os doy un poco de charlita Y encima también Os meto un poquito De opening Alpha Pack No tengo nada más Estamos listos Eh, pues si vas a actuar No me dice nada, ¿no? De lo que me han dado Por ser un buen player Grande está Vale, tenemos un KD Actualmente de 3,3 Y es normal Apenas llevamos dos partidas Pero, amigos Espero que os haya gustado mucho Este primer pillito ¿Vale? Máquinas Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo